Tu y yo, tan suficiente, no hace falta más, que no, 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 queda igual, 8 a 80, Que mil razones hay, pa' reír, pero otra mil pa' llorar, y ahora el sol, se metió, pero saldrá, y resumiré mis cenizas, pa' moriré, y cada vez, por canales, y se da, yo soy el peguero, en el cuarto hago la maleta, me siento bien contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de nuevo por esa cosa bonita!